Bueno, nos encontramos aquí en la Torre Eiffel, París, súper contento de estar aquí, una experiencia muy bonita, gracias París, por el apoyo a todos los fans que están acá, latinos, mano arriba. ¿Me apunto? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿De México? ¿De México? Uy, yo quiero mucho a la gente de México. No, no, tú estabas en España nueve veces. ¿Por eso aprendiste español? Sí, claro. Yo creo que sí, ya somos aquí, familia. Un saludo a Yandel. La leyenda empezó en la leyenda de reggaeton. Me siento muy bien. Creo que aquí tengo muchos fanáticos que necesitan que uno es de cariño. Estás destruyendo todo en Ecuador. Eso es el mejor. Muy duro. Merci, París. Yandel, la leyenda de viviente. Bueno, ya conseguí mi part-time, gracias a París, Merci, Yandel, la leyenda de viviente. Chequeamos, nos vemos el sábado. Papi, no sé, correle eso. Eso es una bicicleta muy adelantada.